El pecado se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, he sido así Se los diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Y así no cree vivir A mi manera También lloré Pero más bien Me divertía Tal vez yo desprecié Aquello que no comprendía Y pienso que mentí Pero al frente Sé como era Y así Y así Viví A mi manera Y así Música 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 Música